De piti en piti, de piti en piti, de piti, de piti, te sale el piti De piti en piti, de piti en piti, de piti, te sale el piti Una vez más en un gacha, voy a ver se te la metes y te agachas Solo parmeo dinero, cuidado y me trata como chacha Miro por mi billet y me quedo sin billetes Luego quieren que me rete y haga el abismo en grilletes Me destruyen slimes, alo y me hacen un pete De piti en piti, de piti en piti, de piti, de piti, te sale el piti De piti en piti, de piti, de piti, de piti, te sale el piti Llegó la hora bruja, tira por Catuja, al Tana se la estruja Tira la ulti y usa brújula para salir de la burbuja Con sus hojas te matuja y puja, puja, puja para hacer más daño Y es la más fuerte De piti en piti, de piti, de piti, de piti, de piti, de piti, me sale el piti La suerte es un factor, el honor del luchador a muerte Verte es un dolor igual que perderte en el mejor Momento de mis tílabas llanas, galas, protogenas, destrozadas Tantones o centones en mi cara Para, para, chen es mi wifi y tú te callas De piti en piti, de piti, de piti De piti, de piti, de piti, de piti, me sale el piti De piti en piti, de piti, de piti, me sale el piti De piti en piti, de piti, de piti, me sale el piti ¡Gracias!